Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer una compra, que yo sé que ya lo hemos visto, pero utilizando el método de pago de OXXO. Así es, si tú por alguna razón se bloqueó tu tarjeta, no cuentas con una, no tienes la confianza de decirle a alguien, sabes que préstame tu tarjeta, yo te deposito, pero necesito realizar mi compra, no te preocupes. Aquí te tenemos la solución para que tú puedas comprar en Shane sin necesidad de tarjeta, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, hasta este punto, ya sé que ya estés agregando las prendas que tú requieras, pero yo ya he seleccionado las que voy a comprar. Muy bien, yo voy a comprar en este momento este short. Como puedes ver, mi bolsa está súper, súper, súper llena de diferentes opciones, pero yo quiero comprar en este momento únicamente este short, porque si te fijas, incluso dice que por tiempo limitado de 223, ahora me va a quedar en 178. Ahora quiero que visualices esto, amigos. Si este descuento que ya tiene por tiempo limitado más el cupón que voy a utilizar, sin duda mis prendas me van a quedar a un precio sumamente accesible. Siempre tenemos que estar al pendiente, amigos, de este tipo de ofertas, porque son como ofertas relámpago que lanza Shane. Y si tú estás ahí esperando y cazando esta oferta, vamos, sin duda te vas a ahorrar muchísimo más de lo que tal vez inicialmente pensaste. Así que estaba lloviendo si no había otra que tenía un descuento, como por ejemplo esta. Así que en lugar de dos, ahora estoy eligiendo tres prendas. Muy bien, voy a lanzar el método de pago que te dije, que es el de Oxxo. Así que no te despegues, vamos a avanzar. Ok, aquí por ejemplo ya he seleccionado yo mis tres prendas y me aparece el cuponcito de descuento. Me aparecen estas opciones, ¿vale? Yo voy a avanzar aquí, voy a dar comprar y me va a pasar a esta otra pantalla, ¿sí? Donde me dice ya mi dirección de entrega, las prendas que estoy ocupando. Aquí es muy importante esto amigos, yo no me había dado cuenta, pero he seleccionado dos veces la misma prenda. Si observas aquí en esta parte, la misma aplicación te muestra los artículos que tienes. Me dice cuatro, cuando yo solamente elegí tres. Quiere decir que hay una prenda que he seleccionado de más. Y dice aquí, que es esta prenda que está inicial, la color así como rosa palo, dice por dos. Quiere decir que yo elegí dos prendas de esta, mira aquí lo puedo validar dándole clic ahí sobre el artículo. Entonces voy a darle en verlos, aquí están nuevamente. Yo me voy a regresar porque yo no quiero dos prendas iguales, solamente necesito una. Así que voy a continuar, si te fijas incluso mi cuenta bajó. Ahora sí le voy a dar comprar. Verifico que sean las tres prendas que sí quiero. Voy a seguir seleccionando envío estándar gratuito. Otra vez yo no quiero elegir esta parte. Y voy a darle en Oxxo. Dice, con el código de barras generado tienes tres días para pagar en cualquier tienda Oxxo. Una vez realizado el pago, el estatus de tu pedido se actualizará de en uno o dos días hábiles. Muy bien, yo ya he seleccionado este método de pago que es Oxxo. Ya lo tengo aquí. Aquí me dice la opción de aplicar cupón. Voy a buscar si alguno de los cupones que tengo pudiese serme útil. Pero si observas aquí, en disponible no me aparece ninguno. ¿Por qué? Porque la cantidad de compra que estoy realizando no es tan alta como para ejercer uno de estos cupones. Pero bueno, en este momento no es necesario. Yo solamente quiero estas tres prendas. Pero si tú no sabes cómo utilizar un cupón, por favor darle clic a este video que está apareciendo aquí en la pantallita. En la parte superior, porque ahí te muestro cómo utilizar un cupón de descuento en una compra. ¿Vale? Entonces, yo en este momento hasta aquí estoy bien. Aquí dice, aquí me da un total de puntos que tengo, pero no lo voy a utilizar. Este es otro video. En este momento solamente me interesa mostrarte cómo comprar a través de Oxxo. ¿Vale? No nos vamos a desviar. Entonces, ya que he elegido Oxxo, si te fijas, mi envío ahorita está gratuito. Voy a darle a realizar el pedido. Y en esta otra pantalla te muestra los diferentes opciones. ¿Qué dice aquí? Dice solución oficial. Mira, en automático ya nos ha llegado aquí el correo donde me aparece mi boleta de pago para poder hacer mi pago en el Oxxo. ¿Sí? O sea, ya me apareció en mi correo en automático la boleta de pago para ir al Oxxo y pagar. ¿Qué dice aquí? Dice solución oficial en métodos de pago en Shein, boleta EVANXX de pago en Oxxo. Dice, edita estos números al cajero para realizar tu pago y listo. O pasa por el escáner de la tienda el siguiente código de barras impreso o desde tu celular. Muy bien. Aquí abajo te da los detalles de la transacción. Es decir, la cantidad o el valor de tu compra, el comerciante que es Shein, la fecha de creación y la fecha de vencimiento. Recuerda que nos dijo que solo tenemos tres días para poder hacer uso de este código de barras para poder generar la compra. Ahora, oye, es que sabes que yo olvidé mi acceso a mi correo, no me acuerdo, no sé cómo entrar, no te preocupes. Ya sea que desde aquí le tomes screenshot a la pantalla porque te dice que una opción es dictar estos números o desplazas un poco, le tomas screenshot al código de barras que es el que vas a mostrar en el Oxxo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que le des en la X, te salgas y dices, ¿cómo entro otra vez a mi correo? No me acuerdo. Entonces nos va a generar un poquito más de problemas. Así que demos, usemos este screenshot o vayamos directamente. Si estás ahí cerca, acércate y haz el pago de una vez. Pero si no es la alternativa que tienes en este momento, hazlo de esta forma. O incluso hasta la parte de abajo te dice generar PDF. Vamos a darle clic y listo. Ahí también ya nos aparece la boleta de pago, que es la misma que vamos a encontrar si entramos a nuestro correo electrónico. De la misma forma, yo en mi caso le voy a dar screenshot para ya tenerla aquí guardada. Me da todos los datos que acabamos de ver y listo amigos. Con esto vamos a poder acudir al Oxxo y hacer nuestro pago. Voy a realizar el pago y tal vez en un video posterior te voy a mostrar cómo es que ya nos aparece. Pues ahora sí que con el check o con el visto bueno ya nuestra compra de que nuestro pago ya se ha validado en la sucursal. Voy a darle clic en cerrar, ya que ya tengo lo que necesito. Dice, ¿has pagado ya este pedido? Sí. Dice, sí, sí. Por favor espera de uno a tres días laborales para que el pago aparezca en el sistema. Es decir, que hasta entonces tu pedido va a aparecer como en stand-by. Y dice, el código de pago expirará en 71 horas. Por favor, realice el pago a tiempo. Digamos que aquí Shane te está mandando la alerta y te dice, paga en tres días porque de lo contrario tu pedido se va a cancelar. Entonces yo le voy a dar atrás porque ya tengo presente este punto. Y si te fijas, aquí aparece el tema de la actualización. Es decir, te está poniendo el, ahora sí que el cronómetro, el retroceso de cuánto tiempo te queda para hacer tu pago. Te da la opción o te muestra las prendas que buscaste y que compraste. Y aquí te aparece la información de tu pedido. Dice aquí que el estatus de tu pedido será actualizado de uno a dos días hábiles. Esto es porque tienes que generar tu pago. ¿Vale? Entonces vamos a quedarnos hasta este punto y te voy a mostrar en un momento más cómo se ve una vez que ya tu pago quedó registrado a través del OXXO. Y si por alguna razón se te ha olvidado el código, ya no encuentras el screenshot y demás, aquí en el detalle de tu pedido hasta abajo dice, aquí está tu código de barras. Si le das clic, te vuelve a desplegar las mismas opciones que nos aparecieron de inicio. Pero bueno, vamos a quedarnos hasta este punto, vamos a seguir dándole atrás. Vamos a ir a hacer nuestro pago y posterior te voy a mostrar ya cómo se ve una vez que hemos hecho nuestro pago en la sucursal. ¡Gracias! ¡Gracias!